¡Hola, hola mis cocineros! Bienvenidos una vez más a este su canal La Cocina de Carla. Hoy arrancamos con la temporada de nuestras recetas navideñas y comenzamos con este riquísimo atole de galletas marías. Y vamos con los ingredientes. Necesitarás dos latas de leche evaporada, un litro de agua, una tableta de chocolate, una raja de canela y galletas marías. Comenzamos por poner en una cacerola el litro de agua. Lo vamos a poner a fuego alto. Enseguida le ponemos la canela y lo vamos a dejar hervir unos cuantos minutos. Pasados unos 5 minutos retiramos la canela y agregamos una de las latas de leche evaporada y la tableta de chocolate. Bajamos el fuego y revolvemos constantemente hasta que se disuelva el chocolate. Mientras tanto, vamos a licuar la otra lata de leche evaporada junto con las galletas marías. Más o menos yo utilicé 3 cuartos de un paquete. Lo licuamos perfectamente hasta que no quede ningún grumo. Aquí ya se disolvió perfectamente el chocolate. Ahora sí le podemos agregar la mezcla de galletas poco a poco. Y lo vamos a revolver constantemente. Lo vamos a dejar hervir unos 2 o 3 minutos a fuego muy bajito y sin dejar de remover. Y así de facilito ya está listo nuestro atole de galletas. Sabe riquísimo. Si tú quieres le puedes poner azúcar, pero créeme que no lo necesita. El chocolate le da el dulzor suficiente. Pero si tú quieres le puedes poner. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho y a que me sigas por mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.